Estuvo padre representar a Santos y a México juntas. Oigan, ¿a los cuántos años llegamos aquí a Santos? ¿Tú? Yo a los 15. ¿Tú, Gallo? Yo a los 16. Yo a los 17. ¡Wow! ¡Y 17! ¡Qué bonito! Bueno, obviamente llegas con ganas de sumarle al equipo, de trascender, de sobresalir y todo. Pero no pensé como que llegar a los 15 y cuatro años después estar jugando en el premio mundial. Sí, pero como no tan rápido, o sea, no tan rápido jugar o cumplir ese sueño que lo tenías hace cuatro años. La primerita, la de América. Y luego la del viaje a España. La del premundial. La de Francia. La de Francia, la de Toluca y mundial. ¡Ah, seis! Seis. La de América, pues la neta, a las tres nos fue muy bien. Tú y yo éramos como las más nuevas. ¿Y luego la de España? La de España. Y yo estaba en el hospital. Fue buena. Fue buena, pero... Pero pues... Estuvo medio intenso el asunto. Pero chiquitas. ¿Me extrañaron? Sí. Ok, yo también los tengo. Pero yo ni me acuerdo de ustedes. No, no me acuerdo de nada. Y luego fue la del premundial. No, una belleza. ¿Nerviosismo? ¿Nervios? Para empezar por la lista. Pero aparte, ajá, nos unimos mucho. Y luego fue la de... Toluca. ¿Toluca? Que también... Fue una locura. Sí, luego fue la de Francia. En la de Francia también estuvo muy padre. Aparte, nos fue muy bien. Bueno, lo personal, nos fue muy bien a las tres. Y ya un mundial que cerramos con broche de oro. Que empezó medio tenso, pero... Cerramos con broche de oro. Sí. Hubiéramos querido algo más. Sí, hubiéramos. Pero... Deseamos esa semifinal. Pero... Pero... Bien. En este mundial se dio mucho. Pero, aparte, llegamos... O sea, a hacer nuestro trabajo. Ni siquiera estábamos checando qué decían, qué no decían. O sea, llegamos directamente a jugar y a hacer nuestro trabajo. No tanto por decir como de... Ah, aquí estamos las mujeres. Sino porque era el sueño de todas nosotras. Era un deseo que teníamos de estar en un mundial. De hacer un buen papel. Por nuestro país. Por poner a México en alto. No lo entiendo. Ahora entiendo. Porque el chicharito también lloró en el mundial. Sí. O sea, desde que sales a la cancha. Y apenas... O sea, desde que sales a calentar. Ya te pones así de que chinito de ver que estás en un... En ser mundialista. Ver la bandera colgada. ¿Cómo se sienten al saber que somos las primeras jugadoras guerreras en disputar una justa mundialista? Así. No sé. Qué padre ir con compañeras de Santos. Siento que nos ayudó a nosotras como amistad. Porque yo no era tan apegada a ustedes. Entonces en esto nos volvimos más... ¿Es la vida? Sí. Pues súper padre. O sea, yo no quería salir ni un minuto del mundial. Yo quería jugar todos los minutos que fueran posibles en el mundial. Así estuviera acabada para el siguiente partido. Yo como fuera. O sea, eran más mis ganas de querer jugar todos los minutos de un mundial. Que neta, no sé ni cómo me recuperaba. Todavía no me la creo. Fue una sensación muy padre porque quería hacer yo algo referente en el mundial. Entonces siento que lo logré. Cuando veo el balón adentro es de que, güey, lo logré. O sea, quería esto. Como de ahora qué se hace. Ahora qué hago. O sea, si lo va a marcar o no lo va a marcar. No podía con la emoción y empecé a llorar. Y luego que te vi y nos abrazamos. Y luego quién sabe cómo nos encontramos tú y yo y ya nos vemos así que llorando en la voz. Y nos está bien de la vela. Entonces fue muy bonito. Sí. La verdad me asusté porque no era como algo. Algo esperaba. Ajá. O sea, porque no pensaba que tan grave era mi lesión. Y después de que me dijeron que no era muy grave y que sí iba a jugar contra Alemania. Dije, ah, bueno, sabes un partido para el otro estoy. Entonces sí, no. Estuvo padre representar a Santa Ciara y a México juntas. Desde ir a la escuela, aunque no nos gustaba. Desde ir a la escuela y todo. Siento que sí tiene mucho que ver con el apoyo que nos ha dado el club. Y gracias. Y gracias por no soltarnos y siempre estar apoyándonos. Sí, primero agradecerle por traernos, por abrirnos las puertas cuando éramos más chicas y vernos una trayectoria. Porque pues también confío en cada una de nosotras a una corta edad. Y pues gracias también a ellos llegamos hasta donde ahorita estamos. Y siempre hay gente que está pendiente de nosotros y nos respalda. Y aparte de todo eso, como persona nos ayuda mucho a crecer. Si algo que nos identifica como santistas y aparte como mexicanos son los valores que aquí nos han involucrado. Nunca dimos un valor por perdido. O eran pasar balón o la jugadora. No, y fuera del campo también mostramos todo el ADN, el respeto que mostramos. O sea, muchísimas cosas que llevamos de aquí de Santos a su selección. O también cuando al minuto 60 ya no teníamos piernas, corríamos con puro corazón. Puro corazón. Guerreriábamos. O sea, era de que no, dale, estás jugando un mundial y dale. Compartir esta experiencia se ha sido, o sea, siento que no, que entre nosotras tres no pudo haber sido otra mejor compañía. La verdad. Por un rato nos venimos muchísimo más y claramente nos hallamos muchísimo más en la cancha. Entonces nada más agradecerles. Y afuera también. Y decirles que lo volvería a vivir una y mil veces con ustedes. Pues que fue un honor y un placer compartir la cancha en un mundial con ustedes. Y que las... Ya, córtale. Ya. 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 Ya.